Antes de estas buenas noticias en materia de vivienda, colocamos para ustedes declaraciones del general de brigada Manuel Quevedo, comandante del comando regional número 5 de la Guardia Nacional Bolivariana, quien se refería a los hechos de guarimbas que se han generado reciente en tempranas horas de la mañana de hoy entre el sector Los Cortijos y Los Ruices acá en Caracas. Vamos a reponer para ustedes esta entrevista. Desde el día de ayer han hecho emboscadas en distintas zonas de la Gran Caracas. Bueno, prácticamente fue un disparo traición por la espalda en dirección descendente, es decir, le entró por el cuello y se alojó a la altura del abdomen. Fue un tiro realmente, pues, una emboscada similar a la emboscada que nos hicieron en el día de ayer en el municipio Chacao. Allí nos esperaron, igualmente de los edificios, nos disparaban, nos recibieron realmente con piedras, con botellas, objetos de explosivos preparados, morteros, y tuvimos que evacuar a nuestros Guardias Nacionales en vehículos blindados. No como se ha hecho ver desde tempranas horas de la mañana, represión salvaje de la Guardia Nacional. Salvaje, criminal ha sido este tipo de eventos que hemos encontrado en el día de hoy y en el día de ayer. Estos son eventos realmente organizados, organizados por grupos violentos, minoritarios, que se encuentran ya desplegados en otra fase, como ellos la van llamando, primera fase, segunda fase, tercera fase. O sea, ya esta cuarta fase es disparar a los efectivos que andan restituyendo el orden público. Con nosotros, estamos con nuestros medios de orden público, mire, despejando las vías, ayudando a la ciudadanía que se queda encerrada, que va a hacer sus trabajos. Ayer estábamos en la Prado del Este y estábamos despejando la autopista. Hay un grupo, hay un grupo, es cierto, que está de acuerdo, pero hay otro grupo que quiere ir a sus trabajos. Ese grupo que está allí, nosotros les despejamos porque tienen sus derechos también. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, con nuestros medios, que no son con armas letales. Esos camiones son blindados, claro, pero no tienen elementos de ningún tipo de arma letal. Son medios de orden público. Ahora tienen ustedes identificadas algunas ventanas de los edificios, familias, que se han dedicado a estos actos violentos. Claro, ya nosotros tenemos acá, esto nos ha permitido identificar las calles, las calles que se han convertido en verdaderas guaridas, donde los delincuentes vienen y nos esperan, tienden la emboscada. Bueno, ayer estamos averiguando, por allí estamos averiguando, que estamos averiguando la persona que reunía a unos vecinos acá en el este y les decía que cuando los estudiantes fueran, pero no son estudiantes, utilizan a los estudiantes, son estos grupos violentos que les permitieran la entrada y de esas entradas a los edificios nos lancen y nos esperen con armas. Ah, bueno, estamos haciendo esas investigaciones, ya sabrán quién es, ya vamos a saber quién es. Pero estaban haciendo esa organización, lo mismo que vimos ahorita acá. Nosotros llegamos a restituir el orden y bueno, inicialmente pudimos avanzar, pero después a mansalvas, en una calle ciega, una verdadera emboscada y hacemos un llamado a la paz. Mire, los motorizados vinieron acá con mucho dolor y están tranquilos. Nuestro comandante en jefe, presidente Nicolás Maduro Moro, ha hecho un llamado a la paz. Nosotros ratificamos ese llamado a la paz. Ante esta lamentable pérdida de un Guardia Nacional Bolivariano, ¿qué opinión le da usted a esta matriz que se ha generado, matriz de opinión pública que se ha generado, de que el Guardia Nacional es el que reprime las supuestas protestas? Bueno, a eso me estoy refiriendo. Que hay toda una matriz de opinión. No, nosotros no estamos reprimiendo. No, 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 esta es la Guardia Nueva, o la Guardia Nacional Bolivariana. La Guardia Nacional con unos valores, mire, bolivarianos, con unos valores, pero patriota, la Guardia del Pueblo. Mire, ayer había que estar en los próceres, la gente lloraba aplaudiendo a los guardias. Nosotros estamos restituyendo el orden público, restituyendo, mire, exponiendo nuestra vida, de día, de noche. Mire, dejando a nuestras familias en los hogares para defender al resto de los venezolanos que quieren vivir en paz. Nosotros estamos trabajando tranquilamente y hacemos un llamado a la paz. Y estos grupos que están organizados sean de adentro, sean de afuera. Bueno, si tienen oficiales nuestros retirados, yo no sé, a este tipo de personas indignas, involucradas en actividades criminales, bueno, son indignas. No pueden mirarnos a los ojos a nosotros. Pero, mire, esas personas que están organizando estos grupos violentos de asesinato, no, esto no es una protesta pacífica. Esto se sale de todo tipo de actuación pacífica, de libertad de pensamiento e ideología. Esto es un ataque. Esto es un ataque a la Guardia Nacional Bolivariana, que está haciendo su trabajo en las calles. Nosotros desde el primer día, mire, lo que hacemos es restituir el orden. Mire, y no, pero no en todos los sitios. En muchos sitios, mire, la gente no está de acuerdo con lo que está ocurriendo. Llamamos a los líderes, a los líderes políticos que el presidente está llamando al diálogo, que se sumen, que no se hagan partícipes. Es más, en su silencio hay que deslindarse de este tipo de situaciones, porque nosotros estamos acá restituyendo el orden. Bueno, vamos a que haya un absoluto acompañamiento político, pero bueno, de las personas que realmente no nos acompañan, de las personas que todos los días repiten el mismo disco, represión, represión, represión. Nosotros vamos a restituir el orden, seguro. Nosotros ayer, para sacar a los Guardias Nacionales de Chacao, tuvimos que utilizar los medios blindados, blindados de orden público. Porque nos dispararon, nos lanzaron objetos, molotov preparadas, explosivos con clavos, de todo. Pacífica. Señores que están haciendo, por favor, por favor, hacemos un llamado. Yo no voy a hacer un calificativo, ese calificativo queda hasta, hasta, propiamente, pues, ¿cómo vamos a hacer una represión? Vamos restituyendo el orden. Tuvimos que salir a través de medios blindados y hacemos un llamado a la paz. Nosotros vamos a seguir con las medidas de patrullaje, acompañado de este pueblo, tranquilamente, protegiendo al pueblo, a todo el pueblo, sin distinción. Sin distinción. Bien, amigos, ¿escuchaban ustedes allí las declaraciones del general de brigada Manuel Quevedo, comandante del CORE 5 de la Guardia Nacional Bolivariana, refiriéndose a las acciones violentas de donde han resultado fallecidas dos personas. Uno de ellos, un general, un sargento de segunda, de la Guardia Nacional Bolivariana, de nombre Agnes Isaac López León, quien falleció luego de recibir un certero impacto de bala, disparado, según lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro, desde uno de los edificios que se encuentran entre los Ruices y los Cortijos. En ese mismo hecho, también resultó asesinado un joven de 29 años de edad, mototaxista, de nombre José Gregorio Amarris Cantillo. Ambos estaban tratando de levantar las barricadas, que por muchos días han levantado personas en este sector, muy cerca de la estación del Metro Los Cortijos. Ustedes veían allí en las imágenes que, además de estos hechos, también incendiaron un vehículo que estaba estacionado justo frente a la estación del Metro Los Cortijos. Nosotros compartíamos con ustedes las imágenes. También tenemos fotografías que nos han hecho llegar hasta el canal. Repetimos entonces la identificación. Sargento de segunda, de la Guardia Nacional Bolivariana, Agnes Isaac López León, perdió la vida y también José Gregorio Amarris Cantillo, mototaxista. El presidente Nicolás Maduro enviaba, por supuesto, sus palabras de condolencia a las familias de ambos. También a la familia de la Guardia Nacional Bolivariana, reiteró el llamado a la paz.